Compadre, llegando tarde otra vez. Es que... Sí, sí, ya sé. Se encontró un tapón en la 27 con Gómez. Así es. Y esta vez sí que es cierto. Es que la gente se detenía en sus vehículos para escuchar hablar a Jesús, que hoy como que se comió algo raro, porque él entró a dos manos a los fariseos. Ah, sí. ¿Y qué fue lo que les dijo? Bueno, les dijo... Los fariseos, hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos crean cargas pesadas e insoportables, y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Ah, pero ese hombre se volvió loco. Los representantes del templo no tuvieron otra cosa que hacer sino que retirarse del lugar. Eso sí, como que no se fueron muy contentos que digamos. Qué triste que a veces nos comportamos como ellos. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan.